Bienvenidos a un video más de Cineastas MX, yo soy Ode Villalobos y hoy tenemos un tema muy interesante porque les contaré acerca de datos super curiosos e importantes de la próxima entrega de los premios Oscar 2018. Así que, comenzamos. Desde la NBA llega Kobe Bryant, esta vez se encuentra nominado a Mejor Cortometraje Animado por Deer Basketball en donde él mismo escribió el guión y por supuesto pues prestó su voz, aunque tal vez sea lo más cercano que veamos a los Lakers ganando algo importante este año. Octavia Spencer, nominada a Mejor Actriz de Reparto por La Forma del Agua, se convirtió junto con Viola Davis en ser las actrices afroamericanas más veces nominadas. En esta ocasión es su tercera nominación, las dos veces pasadas pues fueron Por Talentos Ocultos el año pasado e Historias Cruzadas de Held en el 2012, en donde se llevó a casa la estatuilla y bueno, las tres nominaciones han sido por Mejor Actriz de Reparto. A sus 21 años, Timothy Chalamet, protagonista de Call Me By Your Name, se convirtió en el segundo actor más joven al estar nominado a Mejor Actor, recordando que el primero fue Mickey Rooney a los 19 años por Babes in Arms. Logan, la que tal vez fue la última película en la que vimos a Hugh Jackman como Wolverine, se convirtió en la primera película de superhéroes en ser nominada a Mejor Guión Adaptado, aunque bueno, no es la primera película de superhéroes en ser nominada en algún tipo de guión, ya que en el 2005, Los Increíbles fue nominada pero a Mejor Guión Original. A 90 años de los premios Oscar, Rita Rewick, directora de Lady Bird, se convirtió en la quinta mujer nominada a Mejor Director. Al igual que Jordan Peele, director de Get Out, se convirtió en el quinto afroamericano en estar nominado a Mejor Director. A parte es el primer afroamericano en estar nominado en tres categorías al mismo tiempo. Mejor Guión, Mejor Película y por supuesto, como les acabo de mencionar, Mejor Director. Mothbound de Netflix hizo historia con cuatro nominaciones, en donde en una de las categorías en las que se encuentra es a Mejor Guión Adaptado de Dee Ruiz, que por cierto es la primera mujer afroamericana en estar nominada en esta categoría. También de esta película tenemos a Rachel Morrison, que está nominada a Mejor Cinematografía, y de hecho ella también es la primera mujer en recibir una nominación en esta categoría. Estas nominaciones nos pueden dejar ver cómo Netflix está ganando su lugar en la academia, pero otro caso importante de Mothbound es de Mary J. Blish, quien es la primera persona en estar nominada al mismo tiempo, tanto en la categoría de Mejor Actriz de Reparto como en la categoría de Mejor Canción Original. Si eres de los que les fascinó Inception y la trilogía de The Dark Knight, entonces deben de estar familiarizados con Christopher Nolan, quien, aunque no lo creas, esta es la primera nominación a Mejor Director por Dunkerque. Christopher Plummer se ha convertido en el actor más grande al haber estado nominado en cualquier categoría de actor por la cinta Todo el Dinero del Mundo a los 88 años. Hay que recordar que Plummer reemplazó a Kevin Spacey después de que se le acusara por acoso en fechas anteriores. Goody Harrelson y Sam Browell están nominados a Mejor Actor de Reparto por la misma cinta Tres Anuncios por un Crimen. Este caso no había sucedido desde el 2012, en donde Jessica Chastain y Octavia Spencer fueron nominadas por The Help. Sin embargo, Octavia Spencer fue la que se llevó ese año la estatua. Y bueno, si sientes simpatía por Cruz Azul, quien no ha ganado ningún trofeo dentro de los últimos 20 años, seguro debes de tener más simpatía por el cinematógrafo Roger Vickings, quien en esta ocasión llega a su nominación número, imagínense, 14 por Play Runner 2049. Sin embargo, hasta la fecha no ha ganado ningún premio. Así que esperamos que esta sea la ocasión y se lleve el codiciado galardón. Para finalizar, The Insult de Sae Tudirevi se convierte en la primera película libanesa en estar nominada en la categoría a Mejor Película Extranjera. También tenemos algunas películas que muchos esperaban que estuvieran nominadas, pero lamentablemente no estuvieron dentro de la terna. Como es el caso de La Mujer Maravilla, cinta que sí fue bien recibida por el público en general y por los críticos, pero pues no recibió ninguna nominación, al igual que It. En el caso de The Post, tanto Steven Spielberg como Tom Hanks fueron olvidados como Mejor Director y Mejor Actor respectivamente, pero la que sí logró entrar a las nominaciones fue nuestra querida Meryl Streep, a Mejor Actriz por esta cinta. Al igual que Steven Spielberg, el director de tres anuncios por un asesinato, Martin McDonagh, pues tampoco figuró dentro de los cinco mejores directores. Hay que recordar que esta cinta fue coronada en los Globos de Oro como Mejor Película y en los SAC Awards como Mejor Ensamble. Lo mismo pasó con Ben Affleck, que tampoco fue nominado a Mejor Director por algo. Sin embargo, sí ganó a Mejor Película. James Franco, quien a pesar de haber hecho una gran interpretación de Tom y Wisu en The Disaster Artist, fue olvidado en la categoría Mejor Actor. Esto tal vez sea por la acusación que hay en su contra por abuso, la cual pues se lo adjudicaron en fechas recientes, pero bueno, la cinta sí está nominada a Mejor Guión Adaptado. Recuerdo que la ceremonia se llevó a cabo el domingo 4 de marzo, así que coméntanos qué sorpresa fue la que más llamó tu atención y también ve pensando en tu posible lista de ganadores, porque pronto realizaremos una quimiela y daremos algunos premios. Así que ponte al pendiente de todos nuestros videos y de nuestras redes sociales, que por cierto te las dejo en la parte de abajo, así como también te dejo el link para que veas la lista de nominados. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy, pero recuerden que Sinestas MX es el sitio para los que aman y hacen el cine. Ah, y tampoco olviden darle like y compartir si les gustó el video. Nos vemos el próximo fin, les dejo besitos.